Tercera jornada consecutiva de números rojos para el IBEX 35 que se ha dejado hoy un 0,4% y pierde ya el nivel de los 9.600 puntos. Los mercados siguen preocupados por el virus que ya deja 17 fallecidos en China pero aún así siguen demostrando que están capacitados para aguantar este tipo de noticias y de hecho el DAX alemán ha alcanzado la sesión de hoy sus máximos históricos. El selectivo español se ha visto presionado por las caídas en Santander, Telefónica e Inditex y también de BBVA que ha caído 1% después de que Standard & Poor's haya rebajado su calificación crediticia hasta a menos. Dentro del mercado continuo OHL ha caído más de un 7% una vez que HSBC ha vendido el 5% de su participación en la constructura y fuera de nuestras fronteras Netflix presentó sus cuentas al cierre de ayer en las que aumentó su beneficio en más de un 300%. Aún así las escasas expectativas sobre este 2020 hacen que sus acciones caigan un 2% en la jornada de hoy. En otros mercados el barril de Brent cotiza a la baja y se paga a 63 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com